Música 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 Muchas gracias Chiquillos Música Música Para toda la crisis de la noche Lugan, 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 devolviendo peligrosa frente a mí Y en la ciudad de los calles de silencio De todas las dos, los puertos, el país y el mundo Lugan, 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 devolviendo peligrosa frente a mí Y en tu día se va a ganar más de los años siglos Y en tu emoción cumplirme el sentimiento Quema la suerte del amor y buena suerte del pueblo Y sea el final lo que hay que vivir Lo que hay que vivir, lo que hay que vivir Que vuelvan a las gracias, que vuelvan a las gracias Y la palabra salió en tus gracias Equipo y dos, divídese una hora Una hora que empieza de crear, una hora, vamos Una hora, vamos Necesito sacar la comida de mi cama La que me desea hacer, la que me gusta ¿Por qué? No, 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 no sé dónde voy Buena suerte del amor y buena suerte del pueblo Y sea el final lo que hay que vivir Lo que hay que vivir, lo que hay que vivir Que vuelvan a las gracias, que vuelvan a las gracias Y el grito, el grito, el grito y todo lo que hay es Y la guitarra en el fondo No, no, no le Calle Un placer Besa, besa arriba Y la guitarra en las gracias Y el grito, el grito, el grito y todo lo que hay es Que vuelvan a las gracias, que vuelvan a las gracias y las puertas, arriba, 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 poca la vecina compadre, poca la vecina. ¡Eh! 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 ¡Vamos! ¡Eh! ¡Vamos acá! ¡Eh! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!